Casi no jugó en Emelec y ahora fue convocado con la Sub-23 de su país. Emelec casi no le dio oportunidad a un jugador que hoy es convocado con su selección. Emelec dará salida a varios jugadores que no rindieron en este 2023 o que ni siquiera tuvieron oportunidades en el primer equipo, uno de ellos Bleyner Agrón. El defensor colombiano apenas y pudo disputar encuentros con Miguel Rondelli primero y posteriormente con Hernán Torres. Pese a su poca regularidad con Emelec, la selección de Colombia Sub-23 anunció su lista de jugadores convocados para dos partidos de preparación de cara al próximo preolímpico de 2024, donde destaca la presencia del aún jugador de Emelec, Bleyner Agrón. Agrón llegó a Emelec a inicios de este 2023 como una alternativa para la defensa azul. El lateral barra diagonal central colombiano de 22 años no pudo jugar los primeros encuentros en la Liga Pro por una sanción y vacío legal en el reglamento. Posteriormente sumó presencia en tres encuentros de la primera etapa estando solo 105 minutos en cancha. Para la segunda etapa pudo jugar el doble de encuentro, producto también de la lesión de Aníbal Leguizamón y alguna baja de Luis Fernando León. En este segundo semestre estuvo en seis encuentros con los azules, sumando un total de 452 minutos en la cancha. Para los últimos partidos Gianni fue tomado en cuenta por Hernán Torres. En este año Emelec destacó a nivel defensivo por el gran nivel de jugadores como Luis Fernando León y Aníbal Leguizamón, quienes junto a Pedro Ortiz se convirtieron en la tercera defensa que menos goles recibió en el campeonato nacional, de ahí que existiera poca rotación en estas posiciones. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte. No olvides.